Bueno, queremos mostrar para todos los amantes de la espera un bidón que tenemos disponible para el esparcimiento de la comida. Una de las mejores opciones que hay posiblemente ahora mismo, porque como podéis apreciar, viene incorporado un incorporado metálico que hace bastante rígido, que es lo que hace que, como sabéis, cuando se llenan completamente de la comida correspondiente, pues tienden a deformarse y cuando los tenemos que colgar, pues cuesta mucho trabajo a la hora de colgarlos, porque se deforman, como están haciendo, por la presión que ejercen, pues no se pueden sujetar bien y es un follón colocarlos. Este sistema está bastante bien, como estamos comentando, y porque además incorpora ya en todo incluido una polea que nos llegaría hasta los hilos, que es más que suficiente, muy cómoda de colocar, fácil de poner. Y lo más importante de todo es que nos trae también incluido el dispensador y regulador de la comida, que esto funciona en uno, es de los más sencillos, de los más fáciles de regular por su sistema y luego las posibilidades que da, que son desde cuatro tomas diarias, mensuales, semanales, y la durabilidad de las pilas, son cuatro pilas alcalinas y duran casi seis meses sin ningún problema. Es muy sencillo, muy fácil de programar, te da la opción desde 300 gramos hasta un kilo y medio en cada toma, cuatro tomas diarias, diariamente, mensual, es muy fácil de regular y posiblemente es el mejor regulador que hay esparcidor. Ya trae incorporado lo que son las posibilidades para solamente tener que atornillarlo, se coloca, se llena, que es un dispensador, como estoy viendo, con una toma muy grande, es muy fácil de rellenar, con la poblea se trae y es una de las mejores opciones y más sencillas y más fáciles, ahora mismo disponibles y a un precio muy bueno, que más o menos son unos 110 euros. Ya sabéis que para... ...completos y de posibilidad es las nuevas cámaras de fototrampeo, de las que ya vienen incorporadas con las tarjetas SIM, y ellas directamente se acoplan a la red Wi-Fi que te permite ver en directo incluso las fotos reales del sistema que estés empleando. Y lo dicho, una de las mejores opciones ahora mismo que podéis tener disponible.